En una pequeña ciudad vivía una familia que tenía un hijo muy pequeño, tan pequeño que no abultaba más que un garbanzo. De ahí que todos los habitantes le conocieran por el nombre de Garbancito. Los padres vivían muy tristes pensando qué sería de él cuando fuera un hombre. Pobre hijo mío, como es tan pequeño, nadie le dará trabajo y no podrá ser nada en la vida. En todos los sitios donde va, al verle tan pequeño no confían en él y no le dan trabajo, ni siquiera le mandan hacer recados. Pero Garbancito, en vez de desanimarse, intentaba siempre ayudar a todo el mundo y estaba dispuesto a hacer algún trabajo. Señor, ¿quiere que le haga algún recado? Déjame, déjame, déjame. Señora, ¿puedo regar el jardín? No, no, que eres muy pequeño. Por favor, denme algún trabajo. No, no, que eres muy pequeño y no me vales nada, nada. Tanto insistió Garbancito que el patrón de la empresa donde trabajaba su padre le dijo un día. Está bien, te encargarás de llevar la comida a los trabajadores, pero ten mucho cuidado porque la comida debe estar todos los días a la hora en punto. Sí señor, no se preocupe, no se arrepentirá de encargarme este trabajo. La comida llegará puntualmente. Garbancito estaba loco de contento. Al fin tenía un trabajo y ahora podría demostrar a todo el mundo que podría trabajar como el que más. El trabajo era muy pesado. Tenía que transportar la comida en un carrito, pero Garbancito sacaba fuerzas hasta para cantar. Y así, contento, siempre llegaba a tiempo siendo felicitado por todos. Pero qué grande eres, Garbancito. Garbancito, trabajas igual que uno de nosotros, ¿eh? Y además de ser un buen trabajador, es muy bueno e inteligente. Así pasó el tiempo. Garbancito realizaba su trabajo muy a gusto de todos. Un día en que Garbancito llevaba la comida, como siempre, comenzó a llover intensamente. Los truenos hacían retemblar la tierra y los relámpagos iluminaban todas las cosas. Garbancito se hallaba en medio del campo y no encontró otro sitio mejor para cobijarse que debajo de una enorme col. Muy cerca de allí había un buey pastando en el prado. Mordisqueando hierbas y hierbas fue acercándose hasta la col. Abrió su bocaza y... pobre Garbancito. ¿Ya podéis suponer lo que ocurrió? Al mismo tiempo que la col, Garbancito fue tragado por el buey y ya, dentro de la tripa, Garbancito pensó. Pues sí que la ha hecho buena. Si llego tarde a casa, mis padres van a estar muy preocupados. Cuando vean que no llego con la comida, saldrán a buscarme. Y cuando me llamen, yo les contestaré que estoy aquí para que me saquen. Efectivamente, así sucedió. Al hacerse tarde y ver que Garbancito no llegaba, su padre y sus compañeros de trabajo salieron al camino para buscarle. Garbancito, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Garbancito? Garbancito oyó los gritos y contestaba. En la tripa del buey que se mueve, donde no nieva ni llueve. Entre que él era pequeño y que además estaba metido dentro de la tripa del buey, casi no se le oía. Garbancito, ¿dónde está? En la tripa del buey que se mueve, donde ni nieva ni llueve. Nada, no le oyeron y se fueron alejando, buscándole por otros lugares. Y nuestro amiguito continuó en la tripa del buey buscando una solución para poder salir de allí. Había que agudizar el ingenio. Comenzó a escalar la tripa del buey hasta llegar a la boca. Pero la tenía cerrada y con aquellas muelas tan grandes, tan grandes como castillos... Bueno, vamos a ver qué puedo hacer para que abra la boca. Es posible que si le hago cosquillas en la lengua, el buey bostece y yo aprovecho ese momento. Bicho y hecho. Al poco rato, el buey abría su boca y Garbancito saltó al exterior. Ahora lo primero que debo hacer es ir a casa a tranquilizar a mis padres. Llegó a su casa y se encontró a todos llorando, dándole por muerto. Al verle vivo, todos se alegraron muchísimo y quedaron sorprendidos cuando les contó cómo había conseguido salir de la barriga del buey. La noticia corrió como la pólvora y desde entonces todos los vecinos de la ciudad le saludaron respetuosamente. Y es que, amiguitos, a las personas no se les puede medir solo por su estatura ni por su belleza, sino por lo que hay dentro de su corazón o de su cabeza. Bondad e inteligencia. Eso es lo importante. Y, colorín colorado, este cuento ha terminado.